¡Muy buenas guarchitos! ¿Qué tal estáis hoy? Bienvenidos otro día más al mundo de cuarcho en este puto juegazo de megadrive que era el jurassic park el primero el primero el primero que petó la patata vamos el primero que fue la hostia vamos a mí este juego me encantaba aunque nunca me lo pasé porque es complicadísimo o sea es complicadísimo es súper jodido este puto juego pero lo vamos a intentar lo vamos a intentar unos veintitrés años después no veinti... no veinti... veinte años unos veinte años después porque este juego es del noventa y tres o sea yo tenía unos seis años así que si no veinte... no igual también quiero darle muchas gracias a toda la gente que me está apoyando la acogida que ha tenido The Wolf Among Us ha sido impresionante y no me lo esperaba para nada o sea la verdad o sea... me hacéis feliz la verdad o sea me hacéis súper feliz que lo que subo pues os guste tanto o sea es que me encanta me encanta o sea estoy enamorado de vosotros estoy enamorado de vosotros pero bueno es lo que hay y vamos a ello porque este juego es que tengo muchísimas ganas pero antes tengo que aquí unos saludos apuntados que hay gente que me ha pedido saludos y otra que quiero saludarla yo y son primero una chica que me ha pedido un saludo una chica majísima llamada The Gameplay Online que la verdad es que es una tía de puta madre que hace unos gameplays buenísimos y que... y que aparte es súper fiel a mi canal o sea siempre siempre me visita y me deja mis mensajitos y cositas o sea la verdad te lo agradezco muchísimo y de aquí te mando un abrazo fuertísimo y este saludo para ti compañera ehh... también eh... también hay que saludar a mi colega Mowgli HD por supuesto Mowgli no puede faltar nunca eh... también al Chico de Azul que es un tío estupendo, majísimo, increíble y maravilloso o sea pasados por su canal porque está subiendo unos juegos increíbles y os lo vais a pasar de puta madre con él también quiero saludar a mi buen amigo Javier135 que es un tío cojonudo y se porta cojonudamente también o sea es otro canal que os recomiendo pero fervientemente siempre me ha gustado esa palabra fervientemente o sea suena muy muy pro también quiero saludar a mi buen amigo Tetejoker 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 lo ponemos en fácil no, normal, normal aunque bueno, solo hay normal y fácil o sea, no hay difícil o sea, eso es que normal ha de ser difícil ah, no, sí que hay difícil, hay duro, sí, sí, vale le dan duro, sí, sí, vale, entonces normal saltar, seleccionar fuego y saltar, vale perfecto perfecto ¡STAR! Dios, que me acuerdo de esto, tío y estos gráficos en aquella época eran la repanocha, o sea eran la puta hostia, mira pa' ahí ver esto en tu propia tele, esto era acojonante, esto era la polla en vinagre, vamos ya me pica la oreja ya de de la emoción ¡Dios! el dinosaurio Rex, ha demolido tu poche la electricidad ha caído y todos los dinosaurios se han perdido por la isla crea tu camino, no sé qué cuenta tu camino, o sí da la energía a la bueno, la estación de energía, no hay que cruzar la selva hasta la estación de energía vale pues vamos a ello este juego, tío, en serio, es jodidísimo o sea, no es que yo esté haciendo el indio, no es que es jodidísimo aquí hay un triceratops vale, aquí se dispara y aquí se salta hijo de puta toma, 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 toma toma, toma, toma toma, toma, toma toma, toma, toma joder, no se muere el tío pero esto que es no digo yo que es difícil el puto juego o sea, es que es es que es la hostia difícil wow, tío, wow, wow venga, va, así me da con los cuernos desde Miami a ver, hostia hostia, pero esto que es, tío esto es joderísimo muere, hostia madre mía, me ha dejado sin vida ya me ha dejado sin vida, colega es que le he metido 50.000 cartuchazos y no se ha muerto, tío es que es acojonante lo difícil que es este puto juego me ha matado vale, mejor así volvemos a empezar desde el principio no no, bicho no te acerques no te acerques a mí pasa de mí hijo de puta toma calamberazo pero es que no se muere me cago en la puta, tío os paso de ti, tío que te folle un puto tricerato obseso venga, hombre no, no, no ya no me acordaba donde saltaba venga, hostia venga venga, hombre el lagarto de mierda el lagarto mierda este que cojones ha creído no, pero ¿para qué saltas y vuelves a subir? joder ah, que se vuelve a despertar que me comen los bichos estos sube dispara ah, vale que esto es solo para dormirlos esto es solo para dormirlos pero áptilos no, no me jodas ahora se me va a llevar hey wow, wow es que no ves tiene estas cosas de bajadas cosas rar cosas rarísimas y esto es un show, vamos o sea hey, agánchate agánchate que ese hijo de puta nos las tiene juradas ya se toma soy el puto Clint Eastwood, nena ya te puedo darme a ser como yo oh, hey que puto salto épico acabo de hacer aquí, ah, vale hey, no, no, pero agárrate agárrate ay, la madre que parió al tío este ahí coño ahora ahí ahora que aquí hay un bicho creo vamos a coger unas cositas nos vamos aquí antes de que se despierte el hijo de puta no, pero bueno vale ir a saltar pero el tío pues le apetecía más hacer el Indiana Jones por ahí y nada oye hay que respetar su decisión madre mía lo que he esquivado ahí suéltame hijo de puta alguna madre que te parió putos bichos de mierda ahora ahora se rompe perfecto perfecto todo es amazing y bonito a ver el juego es un juegazo las cosas como son pero tiene mucha tela vale vale bien si si wow 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 me voy a matar es que aparte de esas caídas te quitan vida o sea encima que tienes que ir por ahí a cojones encima te quitan vida por esas mierdas de caídas sabes y me 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 está tocando un poco lo que viene siendo el cimbrel no ves no ves te quitan la hostia de vida vale ok hemos recuperado algo de vida algo es algo dijo un calvo a ver no hostia me he dado el aire el puto clenisbut o sea el puto clenisbut no hay más yo creo que en vez de ser el tío ese de los dinosaurios yo creo que es clenisbut o sea que se ha colado aquí a ver vale vale que voy a pasar por encima un dinosaurio así como que no quiere la cosa por aquí me da que no duerme puto hostia vamos a pasar de ese vamos a pasar de ese no desde el principio estos están de coña tío estos están de coña joder no me jodas vale vale le acabo de hacer el llamakashi aquí al tristrazo le acabo de hacer el llamakashi madre mía salta salta joder salta que nos viene detrás salta bueno nos lo manda para allá vamos a pasar un dios es que me cago a la puta este juego tío es que es chunguísimo eh o sea no es que yo esté exagerando ni nada es que es muy complicado es muy complicado sobre todo porque las putas caídas que en realidad no son caídas que simplemente te están dejando caer o sea te están dejando deslizar por así decirse no es te deslizas no tiene por qué hacerte daño ¿sabes? y no pero aquí te mata de las hostias que te das y yo me acabo de agachar y el hijo de puta este me ha dado igualmente o sea quieto coño fush fush ahí coño ya venga y la otra ¿dónde está? ahí venga va por culo ya hombre joder monta para allá ahí vale me ha hecho daño igualmente es que este hombre se hace daño hasta por respirar joder no me jodas este hombre respira y se hace daño hola 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 le he tirado una granada estoy colgado no bicho quieto ahí no me jodas la cabeza ¿eh? no me jodas la cabeza y no puedo subir ahí ahora no me jodas tío que hay vida arre dios ¿eh? todo va pero si él tiene que haberlo matado ¿no? ¿esto qué es? ¿qué coño es esto? es que no sé lo que es a ver vamos a probarlo vale una plasma parece ser parece ser una granada plasma no pero pero lo peco ay la madre que me parió ay la madre que me parió joder no es que esto es acojonante tío este puto juego es que es impasable yo no conozco a nadie que se lo haya pasado este juego es que es acojonante lo difícil que es tío acojonante ¿eh? este juego tío es la puta pesadilla personificada ¿eh? toma granada hostia toma granada toma granada toma granada toma por el culo hijo de puta cornudo con un dios ¡eh! me cago en la madre es que te dan aunque no estén en la pantalla aunque no estén en la pantalla te dan igual no salta vale ahora nos van a venir los enanos de mierda y ahora este está despierto ay la madre que me parió pero me cago en todo muere ya o duérmete o hazte una paja haz lo que quieras joder pero pero déjame en paz joder me cago en todo vale a mi me ha quitado bastante vida la mierda esa pero bueno es que siempre me da este cabrón tío siempre me da joder me cago en dios perdón por mis malas palabras pero es que yo cuando me pongo de mala hostia toma muy malabla toma muy malabla no pegan headshot headshot bitch vamos vale se hace daño como siempre el puto brincado este me cago en la puta y se cae y el hijo de puta se cae tío es que yo no sé como hay que hacer para cruzar la jodida liana sin que te pase nada tío o sea yo es que no lo entiendo vale vale bien vale perfecto y si salto aquí no aquí no hay trampolín aquí no hay trampolín vale vamos a ver vamos a ver el carajo es que esto bajes lo que bajes siempre vas a llegar al mismo punto o sea es como si te dijera no no tienes que ir por aquí no es por aquí ves hasta el mismo punto que antes eso es lo que más gracia me hace que el fuego pues te lleva quieras o no al mismo punto la linealidad en aquellos tiempos era absoluta no granada granada hijo de puta granada toma ya toma ya what the fuck tío what the fuck ya os dije que este juego era muy difícil porque si no te dice por donde tienes que ir no te lo dice o sea tienes que imaginarte sabes tienes que decir bueno imagino que será por aquí me imagino sabes o sea es un caso perdido este puto juego es un jodido caso perdido y se ha despertado otra vez ay la madre que me parió es que ya me está poniendo de una mala hostia pero épica este juego o sea me cago en todo tío o sea es que es es que es yo no sé como hicieron este juego tan difícil en teoría era para niños joder vamos a ver pero que niño se pasa esto tío que niño se pasa esto me cago en el puto terrorátero que sabía que venía y no me he cogido la vida joder me cago en todo de verdad eh me estoy poniendo una mala hostia y me cago en la puta el fuego y los cojones eso hombre tú rompete las piernas cayéndote coño que no pasa nada venga hombre es que hace el gilipollas tío hace el puto gilipollas pero camina hostia ay la madre que me parió que me está poniendo de muy mala hostia esta mierda eh venga hombre venga hola joder tío es que es acojonante lo mal hecho que está este puto juego es acojonante tío hola y no le doy me mata venga venga esto es la puta hostia joder yo no tengo granadas ahora perfecto todo perfecto joder ya no he estado por el culo ya hombre ay wow esquivada power ranger máxima me cago en la puta tío estoy pesado es que soy la virgen joder es que a ver el juego mora pero es que está mal hecho está mal hecho tío o sea es el juego que peor responde que peor responde a lo que uno quiere que responda o sea pero vamos de muchos de los que he jugado vamos o sea de todos no joder hostia me cago en dios en todo que se venía en la puta constelación de no sé dónde joder tío es que es imposible esta mierda es imposible que no me crea que lo intente que lo intente la verdad se lo recomiendo que pruebe el juego porque vamos se va a cagar en la puta madre que lo parió porque es es increíblemente jodido yo creo que empezaron a hacer los juegos más fáciles hoy en día por culpa de este tipo de juegos tío que no había ni dios que se los pasara ¿sabes? o sea yo es que flipo o sea yo flipo con lo difícil que es este juego y yo me acuerdo que de pequeño tampoco conseguí pasar esta parte voy a dejar que se despierte porque falta que salte para que se despierte ¿sabes? o sea yo me acuerdo que no me acuerdo de haber pasado esta parte tampoco o sea ni de pequeño ni de mayor ¿sabes? o sea eso es muy grave o sea un juego que no me pasó ni de mayor ni de pequeño o sea me gustaba este puto juego porque me gusta pero es jodidísimo tío o sea es pero se le ha dado no jodas tío no todo por culo venga venga ahora haces el kamikaze ahora haces el puto kamikaze hacia mi ahora no te jode toma que te he dado toma que te he dado cabrón toma que te he dado joder de verdad macho este puto juego que no se agarra ni hace nada o sea es que es la hostia pero gírate joder gírate hostia tío de puto legado de mierda el tío del sombrero joder el acomplejado de dross de tío te esquivo te esquivo mira mira joder el puto acomplejado de dross me cago en la madre que te parió joder vale yo con esta mierda apuesta y ahora me va a venir el bicho este y me va a empezar a tocar las pelotas joder según todo ya pues que yo me pregunto ¿por dónde cojones será? entonces yo es lo que me pregunto vale y no le doy el dinosaurio este es invencible granada 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 joder rápido vale por ahí no es o sea hay que pasar por aquí cuando baje la piedra rápido rápido bien cuidado que se nos cae encima porque ya llevamos bastante de juego pero vamos a seguir un poco más porque ahora que he conseguido pasar esta parte sabes ahora quiero a ver dónde llegamos a ver vamos a ir madre mía toma granada en la puta boca desgraciado vale pues cogeremos de estos ahora no uff 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 vale por aquí no voy eso está claro y bueno chavales vamos a dejar aquí no vamos a dejar aquí en serio porque esto es este juego es una puta pesadilla de difícil o sea no es normal lo difícil que es este jodido juego o sea no lo entiendo o sea no entiendo lo que estaban pensando la gente que hizo este juego no entiendo lo que estaba pensando tío en serio no lo entiendo porque ¿por qué hacer un juego tan difícil? es que no lo entiendo así lo que a ver en mi opinión así lo que consigue es que la gente se acabe rillando ¿sabes? de hacer todo el rato lo mismo o sea no lo entiendo a ver el el puede haber juegos difíciles como era por ejemplo el el bueno el skid tenía sus cosillas no era difícil pero tenía sus cosillas pero te lo podías pasar perfectamente el contra es jodidísimo pero tiene tanta acción que te lo pasas bien pero es que aquí te acabas rillando de lo pesado que es ¿sabes? de que te mueres por cualquier cosa joder o sea bueno ya sabéis amigos como siempre digo like comentar abajo lo que os ha parecido seguramente os ha parecido muy jodido igual que a mí si alguien se lo ha pasado si alguien se lo ha pasado que me lo ponga abajo que le haga un premio o sea no le haga una estatua o algo o no sé un beso a las nalgas o no sé algo algo me inventaré porque vamos tiene mucho mérito pasarse este puto juego porque vamos yo me veo incapaz yo me veo incapaz porque es es que es imposible joder es imposible pasárselo tío o sea es acojonantemente difícil hostia es que no sabes pondir si aún hubiera una flecha que te indique para aquí vale vas para abajo para allá vas para allá pues que no sabes pondir tú vas andando vas andando por la selva como que como que no pasa nada hay dinosaurios pero tú como que como que te encuentras mofetas no o sea no son dinosaurios son mofetas y no sé algo se inventa el tío este para estar ahí en medio y tan pancho o sea que vamos y nada guarchitos espero muy de corazón que os haya gustado el vídeo like compartirlo favoritos suscribiros al canal para que haya más que ya somos 321 321 masturbación mental madre mía esto es acojonante o sea ya somos 321 o sea es que es impresionante o sea acojonante me encanta que cada vez llegue más gente al canal y cada día somos más y más y lo que lo pasemos muy bien todos juntos joder o sea eso es es increíble joder es increíble porque en cada mensaje me llega y con cada vídeo me llegan casi 100 mensajes o más mensajes o 100 mensajes o 150 o 180 o un montonazo de mensajes o sea la verdad es que es increíble 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 yo espero que siga así la verdad que mis guarchitos sois los mejores sois los fucking best bitches venga guarchitos nos vemos muy prontito seguramente hoy otra vez para para ver o mañana ya lo subiré el vídeo de Mogli mío y Javier Ward y Daniel Ciro jugando a un juego online venga loquitos hasta luego a un juego ¡Suscríbete al canal!